La luna Un repoño Infierno Eso Es el amor ¿Si, señor? Dame un beso Ay, dame, dame, dame un beso Dame un beso Ay, dame, dame, dame un beso Dame un beso Ay, dame, dame, dame un beso Sí, 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 sí Un beso ¿Qué es lo que te doy? Tú, yo, la luna, el sol Y ella, él, la rosa, el clavel Primavera, la espera, verano, la mano Otoño, un retoño Invierno, un infierno Eso es el amor Sí, señor ¡Viva! 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 ¡Viva!